¿Has estado en alguna posesión? ¿Has estado en algún exorcismo? ¿Has estado alguna vez? ¿O has tratado con alguien que haya sido, bueno, según dice, poseído o así? ¿O no? Sí, sí, sí. A ver, es muy difícil acceder a un ritual de exorcismo porque la iglesia lo tiene todo bastante maniatado. Ha habido por ahí alguna oveja descarriada que se ha hecho muy popular en el mundo de los exorcistas y que sí me consta que hay compañeros que han presenciado alguno de sus presuntos exorcismos. Otra cosa es que la persona estuviera poseída. Pero ya aquí sí tengo un punto más escéptico porque he visto bastantes vídeos de personas aparentemente poseídas. Algunos son públicos, se pueden ver. Y claro, lo que tú ves son ataques de histeria, pero no ves nada que desafíe a la lógica o a la razón. No ves una levitación, no ves, no sé, un sansonismo que vendría a ser una fuerza sobrehumana, que es uno de los grandes clásicos de los elementos que, digamos, se decantan a favor de una posesión. Otros serían, por ejemplo, la xenoglossia glosolaria, que sería hablar idiomas que no conoces. Y luego la aversión a, por ejemplo, objetos de tipo religioso, que sería otro de los síntomas de posesión aparentemente demoníaco, diabólica. Sí que he hablado en alguna ocasión con alguna persona que ha sido aparentemente poseída. Pero ahí tienes más dudas, ¿no? Y he hablado también con alguno de los exorcistas. ¿Qué referencias más a un tema de enfermedad mental o un brote psicótico? ¿Lo tiras más para allá? Por lo que yo he visto que no es mucho, yo tengo que ser honesto, si yo he visto mucho, he visto mucho, y si yo no lo he visto, no lo he visto. Yo, por lo que he visto que no es mucho, a mí no me parecen fenómenos que tengan una explicación, digamos, realmente compleja o que se puedan considerar inexplicados. Porque inexplicable es una palabra que yo intento evitar, como antes comentaba. Lo inexplicable significa que ni tiene explicación ahora, ni lo va a ser nunca. O sea, ni tiene explicación en este momento ni lo va a tener nunca. Eso es una falacia. Las cosas pueden ser inexplicadas porque no tengan alguna explicación, pero nosotros no sabemos si ya van a tener uno más adelante, ¿no? Entonces, en lo que respecta al tema de las posesiones, me interesa mucho, he leído bastante, hay casos bastante bestias que tú conoces bien, que tienen que ver con la criminología española más que con una cuestión de alguna aparente posesión, albaicín, por ejemplo, almanza, que son casos terroríficos que de lo que te hablan es de la maldad, pero de la maldad real humana. De lo que hay detrás del ser humano. De los prejuicios y de un cierto daño que incluso ha hecho la religión más fundamentalista, ¿no? De convertir en demonios a según qué tipo de personas. Y no hablo de demonios de otro mundo, sino de aquí. Sí, sí. Además, es un tema muy interesante porque en algún cotoxorcista que he podido entrevistar, yo le preguntaba, digo, bueno, ¿y todas las personas que van a usted acuden para que ustedes haga un exorcismo son personas católicas? Y dice, no, no, hay de todo. Anda, ¿y eso? Y dice, ¿cuándo aprieta? ¿Cómo? Claro, es curioso esto, ¿no? Entonces, y efectivamente, hay exorcismos en el islamismo, hay exorcismos en el protestantismo, hay exorcismos en montones de cultos que poco o nada tienen que ver con el catolicismo. Y, bueno, y de hecho son más habituales, bueno, directamente en lo que tiene que ver con los, con los, ahí no me sale ahora, protestantes, no, los evangélicos, con la religión evangélica, cualquier cosa prácticamente que toque mínimamente estas cuestiones ya es algo directamente demoníaco. Entonces, es muy fácil que una persona que se comporte de forma extraña, ese comportamiento, bueno, extraño o médico o médicamente comprobable, sea atribuible o achacable a algo de tipo demoníaco. Pero normalmente, por no decir en el 95% de las veces, no tiene nada que ver con algo, ya no digo demoníaco, digo ligeramente sobrenatural. Ahora, la mente la tengo abierta, me han llegado, me han contado historias de forma indirecta, algún exorcista, algún poseído, que aparentemente pasaban o sucedían. Es posible, yo no lo he presenciado, entonces, pero tampoco he presenciado muchas de las historias que hemos contado, ¿no? Pero aquí es una opinión personal y subjetiva, ¿eh? Por supuesto. Yo, para un ritual que se presume de exorcismo en el que alguien tiene dentro de sí mismo a una entidad invasora, yo espero algo más, quiero decir, algo que vaya más allá de comportamientos que tienen que ver directamente con la histeria o con otra serie de cuestiones que están dentro de la psiquiatría, ¿no?